El barrio tiene la llave, el bronco to' la pelota, conmigo aguantó. Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Al barrio de Manhattan también le canto. Aló, aló. Esto lo compuso justo y yo se lo traigo. Aló, aló. Ya me cansé de pelear y quiero cantarle. Aló, aló. Aló y aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. 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 Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Ahora sí sabemos que estamos en tiempo. Aló, aló. Aló, aló. Y le brindamos salsa y control. Aló, aló. Aló, aló.